Mírame, soy Almiña, soy Almiña Poco los anillos, soy Almiña, soy Almiña Me llevo la bola porque soy Almiña Me tiro el cañito, soy Almiña Me tiro en el campo porque soy Almiña, soy Almiña Me tiro el corazón porque soy Almiña Me como el campo porque soy Almiña, soy Almiña Me comes el palo porque soy Almiña Amarillo es lo que bebo y en verdad voy todo ciego Tengo M, tengo Peri, tus chicos nos tienen miedo Yendo en tu puta la verdad me sube el ego Pongo pasta encima siempre que tenga que hacer un pago Tú que dices de la munca, bro, si nunca has estado Puedo mandarte pa' ir, zorra, sin mucho cuidado Yo, looking for your idol, puta, soy niño de barrio Yo no sé nada de eso si me crees un chivato Pensando en hacer más y partir el puto juego Tú pensando en suicidio y vistiendo todo feo Volveré tirando pears al barrio fumándome un leño Tú mejor piensa en fake Gucci porque no tienes diseño Todos mis chicos son de abajo y son hijos de Joseo No hables mierda fariseo, te quemamos como alqueo Papá, papá, pimbalos, closing box y fumando que no veo Chingando en el spa, si pa' entrar siempre está abierto Ey, mírame, soy Almiña, soy Almiña Te tiro pa' nenca, soy Almiña, soy Almiña Me burlo en la jeta, soy Almiña Cabe esta cirureta porque soy Almiña Saludo pa'l celta, porque soy Almiña, soy Almiña Allá donde riña, está Almiña Te comiste la mosca, soy Almiña, soy Almiña Pasito en coruña, porque soy Almiña Te queda carebón, porque soy Almiña, soy Almiña Todos mis chicos son de abajo y son hijos de Joseo No hables mierda fariseo, te quemamos como alqueo Papá, papá, pimbalos, closing box y fumando que no veo Chingando en el spa, si pa' entrar siempre está abierto Ey, mírame, soy Almiña, soy Almiña Juego con los anillos, soy Almiña, soy Almiña Me llevo la bola, porque soy Almiña Me tiro el cañito, soy Almiña Me tiro en el campo, porque soy Almiña, soy Almiña Me tiro el codazo, porque soy Almiña Me como el campo, porque soy Almiña, soy Almiña Te comes el palo, porque soy Almiña Te comes el palo, porque soy Almiña